hello hello mis queridos amigos cómo están ustedes espero que estén bien en el día de hoy y bienvenido al canal mi nombre es lisa y si todavía no se han suscrito pues los animo para que se suscriban porque con la ayuda de dios estaré haciendo más vídeos numismático especialmente para ustedes quiero no solamente mandar un caluroso saludo a don carlos rodríguez quien me donó esta preciosa moneda de john adams que es una moneda presidencial sino también dar las gracias por su aportación al canal muchas gracias don carlos y hoy estaré mostrando unas cuantas fotos bien de cerca porque quiero que observen muy bien dónde está el doble de las letras en los bordes de la moneda de john adams de hecho en la moneda de don de don carlos no verán las letras dobles sin embargo quiero mostrar muy de cerca dónde están los errores de esta moneda presidencial de john adams así que empecemos con la primera foto en esta foto número uno se puede observar aquí se puede ver las dos variedades de letras dobles en el borde de hecho si miras fijamente el borde completo donde se muestra la palabra dios se ve ahí como se acuñó o bueno imprimió golpeó sobre una fecha vertical mientras que el otro borde de la moneda debajo de ella muestra la palabra dios acuñado o golpeado sobre una fecha invertida o sea al revés en todos los casos el doble está en todo el borde así y les voy a estar colocando que existen varios precios que son aproximados amigos así es que veamos estas cantidades en esta foto número 2 queremos comprender las designaciones de las posiciones de las letras y aunque sé que muchos de ustedes lo saben sin embargo queremos dar esta información a los principiantes y en el dólar presidencial las letras en el borde hacen frente al reverso que se designa como la posición a y en esta otra foto la foto número 3 podemos observar que aquellas monedas con la parte superior de sus letras frente al anverso tienen la posición b y en la foto número 4 para mi sorpresa esta foto es muy curiosa de la forma que están las letras y quiero que observen cuidadosamente como aquí hay un tipo de letras invertido o sea que la posición a está sobre la posición b y hasta podemos ver las letras frente a ambas direcciones interesante verdad y me encantaría leer sus comentarios sobre estas monedas así que los invito para que opinen muchas gracias pero no veamos la foto número 5 y las 6 y este término de error o variedad le dicen en inglés el site writer o repeater o sea máquina de escribir o borde repetido repetidor solo uno de cada 100 de los dólares de adams con letras de doble en el borde tendrán un efecto de repetición como se muestra aquí y algunos se superpondrán ligeramente como otros tendrán a una separación total entre todo o la mayoría de las monedas a lo largo del borde y el efecto es uniforme a lo largo de todo el borde como dice el 2200 que él estoy poniendo en pantalla y de hecho este tipo de error se vende de forma rutinaria en ebay por 10 veces más los precios típicos del dobladillo y se destaca como el primer error del dólar de adams incluso por encima de los bordes en términos de rareza y efecto visual y aquí le estoy colocando el precio aproximado de estas monedas así es que ojo amigos queremos estar bien pendiente de este tipo de errores con las monedas presidenciales pero veamos la foto número 7 y otra variedad que queremos estar pendiente es el error en el borde su acabado mate y el diámetro que es pequeño escucharon bien acabado mate y diámetro pequeño y estos errores obviamente pasaron por una máquina dejando en el borde que la matriz de las letras se ajustará demasiado y el resultado es que las monedas fueron giradas a la fuerza hasta que en el borde se acuñará dejando y transfiriera así una especie de efecto mate en el borde de cada moneda y el proceso también redujo significativamente el diámetro de cada moneda además de crear letras de borde extremadamente fuertes lo pueden observar y qué bueno que tenemos esta foto más de cerca para estar pendiente de este tipo de variedad y de hecho el borde también se ve más grueso ahora su diámetro promedio es de alrededor de 26 puntos 33 mientras que el diámetro de las a las monedas normales serían 26 puntos 50 ahora a la hora de vender estas monedas las ofrecieron a los siguientes precios y esto es un aproximado recuerden que los precios y el valor son de acuerdo principalmente de las condiciones de la moneda entre otros otros datos no pero aquí están los precios y en esta foto número 8 ya para finalizar veremos otra variedad que queremos estar pendientes y es el tipo de letras donde existen las letras pequeñas y letras grandes en el borde no se sabe la causa exacta de dicha variedad pero el tipo de letras grande es claramente diferente al tipo de letras pequeñas ya que cuando se observa el tipo de letras grande tiene una disminución plana ancha que son casi tan anchas como la base de la letra mientras que el tipo de letras pequeñas se caracteriza por una disminución que da como resultado puntas más puntiagudas en las letras y a lo mejor estos datos son como tontos pero realmente no lo son para los para los numismáticos o los especialistas de monedas cada edad de detalle son bien importantes a la hora de considerar el valor de la moneda y de hecho los precios a considerar y aproximados de acuerdo a su condición él se lo estoy colocando en pantalla sobre esta moneda de los tipos de letras no les parece increíble los diferentes tipos de variedades que se pueden encontrar a medida que una moneda aparece con diferentes características en el mundo numismático bueno a mí me parece increíble por eso queremos estar al día y al tanto de estos tipos de variedades ya que usted no sabe cuándo pudiera aparecer uno en sus manos así que les dejaré en la cajita de descripción varios vídeos que he hecho cidenciales y también podrán ver referencias sobre el tema de hoy espero que le haya agradado el vídeo y no se olviden de suscribirse los que todavía no lo han hecho y sobre todo de darme dedito arriba amigo como aprecio a mi trabajo muchas gracias y me encantaría leer sus comentarios para ver cómo les pareció este vídeo sigan mandando sus cartitas y ya ustedes vieron cómo utilizo las monedas que me donan para los vídeos que son hechos especialmente para ustedes y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye